El conocimiento del grupo, así como las cualidades que puede aportar al mismo, son las principales características que resaltan los jugadores de la liga sobre el delantero Jonathan McDonald, quien regresa a la institución. Lo mismo señalan de Osvaldo Rodríguez, que cada vez está más adaptado. Lo más importante de eso es que van a venir a aportar la causa, son jugadores que tienen bastante experiencia, eso es algo muy importante para el grupo y bueno, es un campeonato bastante largo, viene con K-Champions, así que vamos a ser utilizados todos y creo que en el campeonato siempre van a haber expulsiones, lesiones, así que esto es de competencia y si ellos llegan es bueno porque todos vamos a estar a un nivel bastante alto. Es un gran jugador, siento que nos va a ayudar de mucho, el plantel está bastante amplio, ya tenemos varios jugadores por posición, que eso nos va a ayudar de mucho, es un jugador que trabaja mucho y siempre habla lo mejor de él. Los manudos están concentrados en lo propio, los refuerzos de otros equipos no les quitan el sueño, no desvían su mirada hacia lo que hacen los rivales, recalcan que trabajan enfocados en el bicampeonato. No estoy preocupado por lo de Zapriza o otro equipo, estoy más preocupado por mis compañeros y siempre lo he manifestado, entonces no creo que esta sea la excepción, estamos pensando en nosotros y nunca nos ha interesado el rival. Sabemos que tenemos un buen cuadro, no tanto enfocarnos en los otros equipos, sino en nosotros, en tratar de mejorar día a día, seguir haciendo las cosas bien y los refuerzos que vienen, ojalá que vengan a aportar mucho. McDonald's se incorporará al equipo este sábado, pues aún se encuentra en Suecia finiquitando algunos detalles.